El Presidente José Freire va a estar viajando a Santa Fe, estimo, borrosario, para reunirse con el Gobernador. Le hemos dejado un listado de obras importantes que están pendientes en la ciudad, o que por lo menos habían sido comprometidas durante la gestión del actual Gobernador, como es la repavimentación en el Sánchez de la Santa Fe, el plan de 28 cuadras de emisarios, que estos dos temas están muy avanzados desde la parte técnica, obviamente falta la decisión política del financiamiento, llevamos el pedido de extensión del pavimento de la Ruta 4S desde la Ruta Nacional 8 hasta la LEM, una obra también que hemos hecho las presentaciones de rigor. En lo que respecta a obras nacionales, lamentablemente hoy no tenemos ninguna obra probable dentro de lo que es el listado de los pedidos, habíamos presentado la posibilidad del traslado de la Ruta Nacional 8, que en todos estos recortes que están teniendo en lo que respecta a obra pública, seguramente estas son las obras que ha sufrido ese recorte. Se lleva también la presentación, José, y que también se replica en la Nación con el tema de las viviendas. Hoy ingresamos al Consejo en la ordenanza para afectar 64 lotes para la construcción de viviendas, pero tenemos 102 lotes más en el mismo sector que si la provincia no los va a utilizar para construir viviendas, ya se lo pusimos a disposición al Gobierno Nacional también. Son lotes que hoy tienen un valor entre 250.000 y 300.000 pesos, que son propiedad del municipio, dejando una manzana en este sector, que es la Chacra 38, para infraestructuras, para una escuela, para un destacamento policial, para un centro de salud, o para alguna medida que permita no solo concentrar casas, sino también poder brindarle el servicio a la gente que se instala en ese sector. ¿Y esto se suma a la incertidumbre de si se asonó la autopista? Bueno, lamentablemente, ojalá, yo creo que nadie quiere que una obra de este tipo no se haga. Es muy difícil, ya arrancó muy mal desde el momento, no desde este Gobierno, sino también desde el Gobierno anterior, cuando se había anunciado y no se largó, cuando ahora en este Gobierno se anunció que Rufino quedaba afuera y después fue el primer tramo. Una obra de este tipo, y ojalá arranque mañana, se arranca desde el punto más crítico hacia las afueras. La verdad se ve lo peligroso, lo difícil que es circular, tenemos la Ruta 7 hace un año cortada, y va a estar, por lo que se ve, un tiempo más. Y todo ese tránsito generado ya está pasando por la 8 y la 33. Lamentablemente, si los vecinos no nos unimos y esperamos que solo salga de los representantes, va a ser muy difícil. Cuando el tránsito es interrumpido, creo que el Estado es el principal responsable en tratar de resolver esa situación, no solo para los ciudadanos que necesitamos viajar todos los días por la Ruta Nacional, sino para el transporte de cargas tan necesario para que nuestro país se reactive.